muy buenas curcuminos y curcuminas hoy os vengo a hablar de un tema que vamos ha sido el tema que más me habéis pedido tanto en redes sociales en instalar me habéis reventado con este tema cuando os he pedido tema en encuestas en facebook también y luego en twitter también creo que de los 100 que respondieron como 80 comentarios eran justamente este tema y es enfocado sobre todo al hombre aunque también tiene sus beneficios en la mujer y es la testosterona que es una hormona muy importante como os digo en hombres para el rendimiento sobre todo de cabeza pero también físico pero también en mujer en mujer deportistas vemos que tienen los niveles de testosterona más altos las que llegan al todo nivel que las que se quedan en unos niveles más amater o sea que es muy importante tanto para mujeres como para hombres pero bueno vamos a dar los consejos os voy a hablar de los tips más importantes de estilo de vida de estilo de alimentación y de estilo de suplementación también rompiendo algunos mitos ya sabéis cómo soy soy un poco rompe mitos pues aquí vamos a por ello a tope vale familia empezamos tips de salud primero todo duerme bien sabéis todo que el dormir y en las pocas horas de descanso influyen directamente en la disminución de la testosterona con lo cual descansa suficiente entre seis y ocho horas es lo que se recomienda a los profesionales no hacerse más de ocho horas o de ocho horas y media ya que hay hay que haber en vez de beneficios prejuicios ni dormir si puede ser menos de esas seis horas seis horas y media empezamos con el sueño luego otro tema importante es entrena entrena suficiente mueve pesas vale moviendo pesas entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular pero sin pasarnos a eso os vengo a decir un entrenamiento hit aumenta más la testosterona con entrenamiento lish que es el que es correr de forma continuada o sea que entrenamiento hit mejora y se ha demostrado que tiene más evidencia para aumentar la testosterona de forma natural y entrenamiento de fuerza entrenamiento con pesas vale entreno de fuerza sabemos también que aumenta los niveles de testosterona todos estos entrenamientos son con cabeza si nos excedemos con el tiempo de entrenamiento y la intensidad de entrenamiento puede ser todo lo contrario disminuirla vale porque sobre entrenemos o sea que con cabeza son tipos de entrenamiento tanto cardiovascular como el de fuerza luego evitemos el alcohol el alcohol sabemos que disminuye directamente la testosterona puede llegar a disminuir hasta un 40% con lo cual si quieres tirar de ahí abajo tira menos de aquí arriba vale familia luego una dieta alta en grasas las grasas tienen una función hormonal hormonal brutal tanto el colesterol como las grasas saturadas tienen una función muy interesante igual que las mono y las poli insaturadas con lo cual para una dieta adecuada para aumentar testosterona no han de faltar las grasas hemos de meter caña a los ácidos grasos de buena calidad vale familia luego como he dicho el entrenar en descansar bien y esto viene atado de el estrés si nos pasamos con estrés tenemos un estrés crónico o un estrés que deriva a un cortisol muy elevado que seamos que la testosterona se va a disminuir porque son antagonistas cortisol y testosterona y hormonas anabólicas y cortisol van totalmente en contra con lo cual si tenemos un estrés crónico un cortisol muy elevado en sangre a nivel hormonal un estrés brutal vamos a tener la testosterona baja o sea que vamos a reducir ese estrés vale luego importantísimo en tema de suplementación voy a deciros ya de base que os olvidéis de la testosterona exógena se ha visto que el cuerpo como cualquier hormona cuando proporcionamos una hormona de fuera hay unas adaptaciones las cuales hacen que a largo plazo del consumo de ese sustancia ilegal que es la testosterona o derivados de la testosterona favorezca propicie una disminución de la testosterona endógena testosterona propia vale esto os dejaré papers de estos dejaré pero de cada cosa que he dicho del sueño de todo y de todos los suplementos que os voy a hablar ahora que son los más evidenciados y también los más menos avalados también os voy a hablar de ellos para el aumento de testosterona de forma natural os voy a decir ya de base que el tribulos terrestris que es uno de los suplementos de voy a aumentar la testosterona vale pues que sepamos que el tribulos terrestris es el que menos evidencia tiene para ello no tiene evidencia sólida para nada para aumentar la testosterona yo os dejaré unos cuantos papers que me parecen muy interesantes para descartaros esa mala fama que tiene bueno demasiado buena fama sin sentido que tiene tribulos terrestris porque no tiene evidencia científica con lo cual no malgastéis el dinero save the money y por ahí también la arginina la maca el zinc con los forscol en la testosterona y las guagandas voy a empezar por el último que es el que os voy a lanzar con el tema que os he comentado el cortisol cuando el cortisol está muy elevado las hormonas anabólicas se disminuyen esto quien trabaja muy bien las guagandas las guagandas es un reductor del cortisol de los más evidenciados científicamente con lo cual si tenemos el cortisol elevado trabajarla y disminuir ese cortisol con las guagandas es una gran solución por eso las guagandas tiene beneficios avalados científicamente como os dejaré abajo como os digo siempre en la cajita en el cual aumenta la producción de testosterona pero indirectamente reduciendo el cortisol otro suplemento top es la arginina la arginina es considerado la viagra natural en muchos países de sudamérica porque porque es un precursor de oxio nítrico un vasodilatador que favorece la el aumento de aporte sanguíneo en la zona genital tanto nombres como mujeres porque hay mujeres que hay estudios que demuestran que tienen más orgasmos con la suplementación con la arginina y en hombres que hay mayor elección y mayor tiempo de erección con la arginina vale luego seguimos con la marca la marca enlazamos como un antidepresivo muy interesante y además con un poder de testosterona también muy interesante que se utiliza en países de sudamérica desde hace muchísimos años y la evidencia científica es muy pesada en ese sentido tiene mucha evidencia y es muy firme como potenciado de testosterona regulados de hormonas luteinizantes y demás hormonas androgénicas de forma natural con lo cual un top igual que la arginina nos iríamos entre 3 y 6 gramos de dosis en la arginina nos iríamos en la arginina o la citronina más bien dicho nos iríamos entre 3 y 6 gramos en maca nos iríamos a 3 gramos en el zinc nos iríamos a 25 mil gramos que en el siguiente suplemento del que os voy a hablar porque el zinc tiene una función de potenciado de testosterona también muy muy potente por eso el típico mito de come almejas que te aumentarán testosterona o como almejas que no veas que caña le me da esa pareja porque porque las almejas son altas en zinc y el zinc que sabemos que es uno de los minerales que mayor evidencia tiene para mejorar la producción de testosterona de forma natural vale seguimos luego con el colesterol y la testosterona que son dos suplementos que quedan en un segundo nivel como potenciadores de testosterona que tienen evidencia pero no tienen tanta evidencia como vendrías en la maca la arginina citrullina manato y como vendrías en el zinc sí que tiene evidencia con cuidado con ese segundo con la testosterona que tiene una función anabólica y aumento de testosterona no tan alto como los dos suplementos pero tiene un pequeño hándicap que está prohibido por la guadalda hasta un par de años con lo cual tener cuidado a la hora de suplementar y competir en alto rendimiento porque os podría salir como sustancia bueno es sustantivo pante y os puede salir en análisis de de doping y familia me olvidaba que este ya es un post data un tipo muy importante y es que la testosterona se estimula favoreciéndola y esto a qué me refiero que me olvidaba el tipo más importante que tengamos una buena salud sexual que tengamos sexo con nuestra pareja o que tengamos nosotros mismos sexo la masturbación y el sexo se ha demostrado que mejora los niveles de testosterona con lo cual ya sabes meterle caña o una cosa u otra vale y nada más familia como siempre por favor si os ha molado el vídeo darle a me gusta compartir con los amigos suscribiros que es la mejor manera de apoyar al canal a ver si llegamos ojalá a más seguido sigamos creciendo que esto sería un empuje para mí vamos un empuje de ánimo brutal y nada darle a caña compartir y siempre siempre ser fuerte familia un abrazo familia concubina chau 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 chau